Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Me complace conectar con todos ustedes una vez más. Bienvenido a uno de esos programas especiales que les traen excelente información y el tema del día de hoy sería impacto del diagnóstico de una enfermedad renal. Además de eso también vamos a conversar sobre la importancia de una terapia nutricional o cómo debe ser la nutrición según el momento en el que se encuentre el paciente crónico renal, en especial luego de haber recibido ese diagnóstico que a veces marca la vida y nos lleva a considerar nuevos estilos de vida. Vamos a conversar con dos especialistas, nos acompañan la doctora Nivia Capas, ella es psicóloga clínica y directora del programa de psicología del cuidado primario en la Ponce Health and Science University. Bienvenida doctora. Saludos, gracias por la invitación. También nos acompaña la licenciada Valery Rivera Hiraldo, ella es dietista, nutricionista. Saludos a todos. Me alegra mucho poder conversar con ambas, en especial vamos a comenzar con ese impacto. A veces cuando nos referimos a la palabra impacto lo vemos como algo que puede cambiar, trastocar la vida de alguien o tan siquiera llevarlo a nuevos escenarios en los que quizás no se visualizó o a los que les es doloroso llegar en especial cuando se trata o está relacionado a temas de salud. ¿Cómo es ese impacto del diagnóstico de una enfermedad renal? ¿Y cómo debe ser abordado? ¿Cómo puede ser estudiado, explicado desde lo que es el área de la psicología, doctora Nidia Capa? Pues sí, tener un diagnóstico de una condición como una condición renal puede ser algo bien difícil, así que quizás esas primeras emociones que experimentamos son shock, nos sentimos bien sorprendidos, hay miedo, hay mucha preocupación, ¿qué va a pasar ahora? ¿qué son las creencias que nosotros tenemos sobre salud, sobre lo que significa tener una condición de salud y sobre lo que significa tener una condición renal? Así que es una mezcla de muchos sentimientos que pueden ser difíciles de afrontar y todas las personas pues lo manejamos diferente. Algunas personas piensan o lo que hacen por ejemplo es como que tratan de no pensar mucho en eso, otras personas se pueden sentir tristes, otras personas buscan ayuda, lo importante es entender que estamos pasando por un proceso y que es normal porque tener una noticia de un cambio de salud fuerte pues es algo importante, así que tenemos que buscar ayuda y como mencionaste ahorita, comenzar a hacer esa búsqueda de qué cosas nos van a empezar a ayudar a sentirnos mejor y a empezar ese camino de recuperación o ese camino de que va a hacer que yo me sienta bien aún en la presencia de una condición crónica. A pesar de lo importante que es hablar de salud mental que cada día es más, se convierte en no solamente en tarea de educación sino también es un tema más conversado, todavía hay un tabú. Cuál es el momento en el que yo realmente tengo que asistir a un psicólogo porque además lo tengo que agregar a mi equipo de expertos, yo soy una persona fuerte quizás puedo con esto y con otras cosas. Sin embargo desde la área de la psicología se han realizado grandes estudios y en especial reconocer el valor de la área de la psicología como acompañamiento o las terapias, cómo pueden aportar y cambiar la vida de esta persona que ha recibido ese impacto, ese duro diagnóstico de una enfermedad renal. Doctora, ¿por qué es importante considerar el área de psicología y en especial para los pacientes que han recibido un diagnóstico de una enfermedad renal? Mira, me encanta esa pregunta. Para empezar, tenemos siempre que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de salud, estamos hablando de salud mental también. Nosotros equivocadamente o superficialmente hemos tratado de hacer una división entre salud física y salud mental como si fueran dos cosas apartes, pero en realidad salud es una sola cosa. ¿Qué quiere decir para los pacientes que tienen problemas renales? Que todo lo que impacte mi salud física impacta mi salud mental y todo lo que impacte mi salud mental impacta mi salud física. De igual manera, mientras yo cuido mi salud física, tengo una buena salud mental y mientras yo cuido mi salud mental, tengo una buena salud física. Así que en realidad están atadas de la mano. Por lo tanto, no hay que sentir ningún tipo de preocupación ni estigma al buscar ayuda de salud mental porque en realidad lo que estás usando es ayuda de salud. Y para responder en qué momento hay que buscarlo, yo diría en cualquier momento hay que buscarlo. Sobre todo desde ese primer momento en que somos diagnosticados, que podemos estar pasando por todas esas emociones que hablé ahorita y me encanta la manera en que lo fraseaste, que es que la salud emocional tiene que ser parte del equipo de salud. Igual que nosotros siempre medimos cómo están nuestros vitales, cómo están nuestras partes físicas y nosotros tenemos que ver cómo están estos vitales de salud mental. Y para eso lo ideal es tener psicología como parte del equipo de salud. Inclusive, ¿verdad? Hay un llamado a todos los sistemas de salud y a los sistemas médicos que trabajan con pacientes renales, que es bien importante tener psicología como parte de ese equipo de salud. Acaba de mencionar, y bien lo explica, que la parte física va ligada al área de salud mental. Y en especial, sobre todo lo que es la imagen y cómo las personas pueden hacer juicios acelerados acerca de la imagen de otra persona, a veces con desconocimiento de posibles diagnósticos de salud que pueden llevar a cambiar la imagen física, ¿verdad? No solamente lo que es la parte emocional, sino la imagen, esa percepción que se tiene a simple vista de otra persona. ¿Cómo puede afectar en especial lo que es los comentarios, los allegados, la sociedad, aquellas personas que rodean quizás a un paciente que tiene un diagnóstico de una enfermedad renal y que puede tener cambios en lo que es su aspecto físico? ¿Cómo esto puede influir o no en el bienestar de ese paciente o de esa persona? Y seguidamente, entonces comenzaríamos también a hablar del tema nutricional. Sin embargo, doctora Capas, ¿cómo esto puede influir positiva o negativamente? ¿Esto ayuda o por el contrario puede requerir de otro tipo de terapia también para acompañar al paciente con diagnóstico de una enfermedad renal? Los cambios físicos y sobre todo los que se observan, que traen, que las personas nos comenten o se sienten a veces hasta con buena intención, ¿verdad? Nos hacen un comentario que nos hace sentir mal, definitivamente nos impacta. Nosotros vivimos en esta sociedad y por más fuertes que seamos, uno puede decir, de verdad, no me importa lo que diga la gente, pero sí nos importa y es normal, ¿verdad? Nosotros tenemos un grupo con el que queremos sentirnos bien, queremos sentirnos aceptados y aceptadas, así que es normal que uno se sienta mal cuando empiezan esos cambios. Quiere decir que parte de navegar esa historia ahora, que tiene que ver con ser feliz, a pesar de tener una condición renal, parte de esa historia, entonces tiene que ser ahora, ¿cómo yo me voy a ver a mí misma? ¿De qué manera voy a ser diferente? A veces ayuda también preparar comentarios, prepararse de antemano para las cosas que le dicen a uno que a uno no le gusta y saber qué le vamos a decir a esas personas que nos hacen ese comentario, no para pelear, sino para que sepan que están cruzando una línea que no nos está haciendo sentir cómodos. Igual con los familiares, ¿verdad? A veces podemos ayudar a nuestros familiares a que sepan de qué manera hablar con nosotros, de qué manera abordar las preocupaciones de ellos mismos y de otras personas. Una vez que comienza este acompañamiento, hay un área que es importantísima y tiene que ver también con la imagen, pero en especial con la salud, y es el área de la nutrición. Licenciada Valery Iraldo, Valery Rivera Iraldo, ¿cómo influye o qué tan determinante es el factor nutrición y además de eso, estar consciente de una terapia nutricional adecuada para un paciente con diagnóstico de una enfermedad renal? La parte nutricional es como la doctora menciona, es parte del equipo multidisciplinario que trabaja e interviene con un paciente con un diagnóstico de fallo renal crónico, ¿verdad? El fallo renal crónico tiene varios estadios, así que dentro de esos estadios la intervención nutricional cambia, ¿verdad? Y dependiendo de las necesidades específicas de cada paciente. Así que es importante que dentro de las intervenciones nutricionales, yo siempre le digo al paciente que tan importante es el medicamento que se toma para la presión, ¿verdad? También es importante lo que ellos ingieren día a día. Así que la nutrición, el cuidado, ¿verdad? Psicológico, mental, es parte del éxito de lo que queremos lograr con el paciente dentro y fuera de una unidad de diálisis, ¿verdad? Que es dentro de lo que diferencia al tratamiento del paciente renal. ¿Existen algunos alimentos contraindicados en los pacientes con diagnóstico de una enfermedad renal, licenciada? Sin duda. Dentro de las etapas del fallo renal del paciente, el médico, en este caso el nefrólogo, que es el especialista que trabaja con los pacientes renales y la dietista, son los encargados de identificar cuáles son los alimentos. Los pacientes no todos tienen el mismo, ¿verdad? Recomendación. Cada paciente es individual. Así que a lo mejor yo le puedo decir que hay un paciente que tiene una restricción de proteína o una restricción de potasio o una restricción de fósforo, que son alimentos que empiezan a mencionarse con más frecuencia, versus otros que solamente lo único que tienen que restringir es el sodio, ¿verdad? Que entonces serían alimentos más procesados, como los embutidos, que tanto hemos conocido de ellos, los alimentos preparados más, ¿verdad?, de comida rápida, que son alimentos que utilizan sodio, fósforo, para preservar estos alimentos. En cuanto al potasio, pues mayormente se encuentra en frutas y vegetales, en vianda, porque nosotros, ¿verdad?, dentro de nuestra cultura puertorriqueña hay muchos pacientes que consumen alimentos altos en potasio, pero eso siempre, siempre, siempre va a depender del cuadro clínico del paciente. Así que no hay una dieta específica general para los pacientes dentro de los que no están en diálisis y los que sí están en diálisis porque cambia, pero en general la terminología siempre se habla de la misma, del control de sodio, del control de proteínas si es necesario, del control de líquidos, del aumento de proteínas porque puede cambiar, proteínas considerando alimentos como el pollo, la carne, vienen alimentos a base de plantas que también se le mencionan dentro de la intervención nutricional por cada estadio del paciente. Así que sin duda la intervención nutricional es parte de su tratamiento, pero siempre va a depender del estadio en que se encuentra el paciente. Si está en estadios tempranos o está en estadios terminales que es verdad que serían terminales en cuanto a la función del niño. ¿Los hábitos pueden contribuir a que una persona se sienta mejor o poco a poco pueda empezar a manejar un diagnóstico de distintas formas? ¿Cómo los hábitos en el área nutricional en especial para las personas que han sido diagnosticadas de alguna enfermedad renal es importante? ¿Juega un papel determinante además de los alimentos que pueden o no tomar, comer, consumir? ¿Cómo de alguna manera las horas en las que puedan consumir alimentos influye? ¿Las meriendas? ¿Cómo lo que tiende a ser el día a día y esos hábitos conscientes o inconscientes pueden sumar o pueden colaborar a tener una mejor calidad de vida a pesar de tener un diagnóstico de alguna enfermedad renal? Correcto, sin duda es un impacto significativo sin duda alguna las razones principales de un fallo renal pueden ser fuera de las que son poligenéticas que son algunas cosas que no podemos controlar pero sí la diabetes y la hipertensión son una de las principales causas del fallo renal y son condiciones que se tratan con cambios y modificaciones en estilos de vida estilo de vida desde conocer qué alimentos pueden afectar tus niveles de glucosa de qué alimentos pueden afectar tu hipertensión ¿verdad? Pero dentro de la meta de un paciente en la intervención nutricional lo que queremos es retrasar la progresión de su condición ¿verdad? Una vez un paciente tiene un diagnóstico de fallo renal estadio 1 no queremos que el paciente se tarde un mes en progresar al segundo estadio queremos que ese paciente dentro de la intervención nutricional y siguiendo las recomendaciones tanto médicas nutricionales como del equipo multidisciplinario se tarde tal vez un año seis meses este mucho más tiempo prolongando el buen funcionamiento de ese riño así que sin duda si un paciente no determina hacer cambios en su estilo de vida lo que va a pasar es que va a progresar su condición renal más rápido y pues entonces va a necesitar este tratamiento para reemplazar lo que su riñón ya no está filtrando algunas personas que puedan tener ¿verdad? algún diagnóstico de una enfermedad renal o sospechar de que puedan sufrir de alguna enfermedad renal ¿qué indicativos pueden tener de que deben asistir al especialista a pesar de que su nutrición vaya de la mano ¿verdad? de lo que deba ser comer bien o comer saludable ¿cuáles son esos indicativos que a pesar de que una persona pueda estar comiendo o considera que esté comiendo bien lo hacen pensar que debe buscar un especialista y que pueda estar relacionado a una enfermedad renal ok como la doctora mencionó ¿verdad? también en algún momento la intervención nutricional se necesita desde el día en que nacemos ¿verdad? desde que nacemos necesitamos alimentos así que desde cualquier momento desde que el bebé es amamantado se necesita de un especialista en nutrición así que para retrasar ese momento de necesitar una intervención nutricional más agresiva es importante ese cuidado en todas las etapas de vida sin embargo dentro de lo que es la etapa de fallos renal es importante que el paciente identifique desde que ya es diagnosticado con alguna enfermedad que pueda afectar su riñón entiéndase diabetes hipertensión dislipidemia o sea que el colesterol empieza a aumentar todo eso son indicativos de que ya puedes empezar a visitar una dietista y con más urgencia ¿verdad? porque son las condiciones incluyendo la obesidad que no la mencioné son las condiciones que te pueden llevar a un deterioro de un fallo renal sin embargo desde que ya el paciente es diagnosticado con un fallo renal en estadio 1 ¿verdad? ya puede empezar a visitar un nutricionista dietista inclusive los planes médicos empiezan a cubrir ¿verdad? desde esa etapa si no su médico primario o su nefrólogo su endocrinólogo usted le puede pedir que le recomiende a una dietista o un especialista ¿verdad? que en este caso es nutricionista dietista para que entonces sea parte de su tratamiento y de su seguimiento parte del tratamiento de la mano del nutricionista continúa en casa hay un trabajo que debe ser consciente disciplinado desde el área de psicología ¿cómo tiende a ser ese tratamiento en especial para la persona diagnosticada con una enfermedad renal? ¿existen cómo son esas terapias de acompañamiento? ¿son recetados de alguna manera? ¿se evita recetar algún medicamento? ¿cómo se aborda desde el área de psicología clínica doctora Capas? mira yo creo que es similar a lo que está en lo que estábamos hablando ahora mismo sobre nutrición también depende de dónde está ese paciente y de las necesidades que tiene y eso va a ser bien individual así que las cosas esa persona que está diagnosticada o que está en un diferente estadio de enfermedad renal va a necesitar cambiar cosas ¿verdad? ahorita hablaste de hábitos así que el cambio de hábitos es una cuestión de conducta va a necesitar cambiar ambientes va a necesitar entender diferentes cosas así que la ayuda psicológica puede ayudar en todos esos espacios desde entender lo que significa la condición de una manera más emocional comenzar a realizar los cambios que hacen falta para tener la salud emocionalmente hasta manejar esas cosas que entonces se van presentando también a través del tiempo como cansancio frustración sentimientos de tristeza la depresión está bien relacionada también con la enfermedad renal y dentro de ese camino pues el especialista de psicología puede ayudar de muchas maneras desde sencillamente ayudando al paciente a hacer un plan de cambio de comportamiento con cosas específicas como que pueda asociar con las cosas que tengo que hacer nuevas para que sea algo divertido y no sea algo triste hasta directamente manejar los sentimientos de tristeza entender cuáles son esos pensamientos que están asociados a la tristeza o qué es lo que está pasando a nuestro alrededor que nos está poniendo tristes y con cada uno de esos pacientes según la necesidad vamos abordando vamos abordándolo en el caso de alguien que esté deprimido que ya tenga un diagnóstico de depresión mayor porque los sentimientos de tristeza son naturales pero ya cuando esa persona está comenzando a tener otros síntomas que son más severos y duran más tiempo como cambios en el apetito cambios en el sueño que también a veces pueden estar relacionados con la enfermedad pero que ya son persistentes y que tenemos ya una idea de que el cuadro tiene que ver con algo emocional pues entonces junto con el equipo se pudiera considerar hacer un referido a un especialista en psiquiatría o algunos médicos primarios que también son capaces de hacer esa de recetar pero tiene que ser una decisión que se tome en equipo ¿Cuáles son los retos que se enfrentan desde ambas perspectivas? Tanto desde la perspectiva de psicología clínica como la del área nutricional vamos primero ¿verdad? a hablar sobre esos retos desde el área de psicología clínica doctora Capa Pues mira el primero puede ser shock si estamos hablando de la etapa desde el diagnóstico este nosotros popularmente conocemos también como negación este o shock el segundo otro lo mencionamos ahorita que es esa parte social es el cambio de rutina y de las cosas que antes me ayudaban ahora no me ayudan las cosas que antes hacía ahora no las puedo hacer de igual forma el tener que estar más tiempo conectado con tratamientos médicos así que eso está como más consciente así que a veces se siente como que hay muchos cambios rápidos en la vida así que es como como drástico y es difícil adaptarse yo diría que esos son ¿verdad? de esos obstáculos y entonces ¿cómo yo bregar con eso? ¿cómo yo yo diría cómo definirme nuevamente ahora con este diagnóstico pero entendiendo que la vida continúa y que yo puedo ser feliz ¿verdad? que yo creo que es una de las cosas principales es que no tenemos que esperar a que todo esté perfecto para tener una vida plena aún en la cuando estamos mirando hacia un diagnóstico tenemos que pensar ok tengo este diagnóstico tengo que enfrentarlo pero ¿qué cosas yo puedo empezar a integrar para seguir teniendo una vida plena? y que el diagnóstico no sea el centro de mi vida sino que yo tener otras cosas que me traigan este placer y plenitud y a la misma vez pues manejar el diagnóstico y cuando tengo esos retos pues buscar ayuda ¿con quién buscar ayuda? ¿qué necesito hacer? Licenciada Valeria Rivera Iraldo ahora le menciono nuevamente la pregunta ¿cuáles son esos retos que enfrentan las personas con diagnóstico o que tienen un diagnóstico de una enfermedad renal en el área nutricional? En el área nutricional ¿verdad? Yo trabajo en una clínica de diálisis así que muchos de los pacientes que recibo allí a diario son pacientes que en algún momento no supieron que tenían un deterioro en su estado de sus riñones así que llegan como de sorpresa así que dentro de las primeras preguntas que un paciente rápido le di ¿quién es? ¿qué puedo comer? entonces dentro hay muchos mitos y muchas realidades porque en las redes sociales se dicen muchas cosas en las personas hablan y te dicen que no puedes comer esto que puedes comer lo otro que si culanito se comió esto que si el otro paciente se comió otra cosa así que el reto más importante más grande ¿verdad? para mí dentro de de este proceso ha sido romper con ese mito y realidades dentro de la de lo que se encuentra el paciente adicional a eso de que muchas veces los pacientes nos ven a nosotros como las dietistas como que me va a decir lo que no puedo comer y eso no es cierto al contrario yo le digo a los pacientes rápido que llegan aquí yo quiero que tú comas porque realmente si no comes te malnutres y te deterioras y eso es lo que nosotros no queremos un paciente aunque esté recibiendo un tratamiento de hemodiálisis o de diálisis peritoneal no queremos que ellos se deterioren porque independientemente como dice la doctora la vida continúa y nosotros queremos que dentro de cuando ellos tengan una cela familiar ellos identifiquen qué alimentos ellos pueden comer y que no se sientan rezagados dentro de ese grupo por tener un diagnóstico de fallos renal así que el reto más grande realmente es quitar esos mitos y realidades hacer intervenciones nutricionales que sean realistas al estilo de vida del paciente ¿verdad? que ellos tienen que entender que hay que adaptarse a su nueva realidad pero nosotros también tenemos que entender que debemos adaptarnos a la realidad tanto socioeconómica como clínica del paciente pero sin afectar su cuadro clínico dentro de su condición renal hizo mención a un tema importantísimo y cada día más común las redes sociales la información y desinformación y aquella persona en el medio de ambas corrientes ¿qué tan importante es saber continuar las indicaciones de un equipo multidisciplinario evitar ¿verdad? lo que tiene que ver esta corriente de información que muchas veces puede confundir llenar de temor de incertidumbre y que de la mano de los especialistas se puede llegar a respuestas más certeras además de las terapias y los tratamientos adecuados como el exponerse a información que quizás no es la más adecuada puede afectar la vida de las personas que han sido diagnosticadas de alguna enfermedad renal desde la parte clínica y nutricional hay una gran verdad reto que nosotros como profesionales de la nutrición y dietética enfrentamos con esto de las redes sociales ¿verdad? porque para ser nutricionista y dietista se necesita estudiar y prepararse esto no es simplemente saber qué alimento sí qué alimento no qué suplemento sí qué suplemento esto es saber la ciencia la bioquímica que existe de los alimentos en el cuerpo y una mala recomendación de una persona que no es especialista en nutrición puede afectar y puede hacer progresar la condición renal de un paciente sin embargo cuando está el paciente se educa y se orienta con especialistas en esta área lo que vamos a lograr es lo que realmente nosotros queremos retrasar y estabilizar la calidad de vida de un paciente así que sin duda esto es un trabajo en equipo ¿verdad? dentro de mi lugar de trabajo donde yo trabajo todos los días la comunicación interdisciplina es sumamente importante ¿por qué? porque aunque yo como dietista de una recomendación es bien importante para mí que el enfermero que el trabajador social podamos trabajar todos en conjunto hacia la misma meta y es de esa manera ¿verdad? llevando información educando correctamente bajo los profesionales de la salud a ese paciente lo que vamos a lograr es desmentir esa filosofía o esa información errónea que el paciente ha llevado pero sin duda es un trabajo en equipo no se puede lograr si no es en equipo y sin duda con los especialistas Doctora Capas desde el área de lo que es la psicología clínica ¿cómo el tema de las redes sociales o el someterse el exponerse a información inadecuada puede afectar también lo que es el área de la salud mental en especial para las personas que han sido diagnosticadas con alguna enfermedad renal mira yo creo que es un arma de doble filo en términos de salud mental porque las redes sociales y también el internet en general ¿verdad? nos trae más acceso a información y de ahí eso puede ser bien bueno o bien malo pero puede ser cualquiera de las dos así que quizás la idea es pensar de qué manera yo voy a usar esa herramienta que tengo a mi mano de buena manera ¿por qué es bueno? pues porque nos permite estamos en una época donde nos permite tener acceso a información de manera rápida y eso una de las cosas que nosotros queremos que tengan los pacientes renales es que se empoderen ¿verdad? que se sientan como que están en control de su condición que eso es algo que a veces uno pierde ¿verdad? tengo tanta gente diciéndome lo que tengo que hacer y no me siento en control así que cuando uno como paciente busca te sientes como que tienes un poquito más de control y eso es algo positivo el problema es que cuando esa búsqueda lo que nos trae son cosas negativas o como estaba diciendo este como estaban hablando ahorita cuando nos dice información que es incorrecta pues entonces nos trae muchos problemas y hay mucha gente no solamente en nutrición también en psicología y en salud mental haciéndose pasar como que pueden ofrecer estos consejos cuando verdaderamente no han pasado por el adiestramiento y el riesgo con eso es que nos pueden estar diciendo algo que sea contraproducente y nos haga sentir mal así que mi recomendación entonces de cómo hacer el mejor uso de las redes sociales y el mejor uso de Google o de hacer las búsquedas es traerle eso al equipo vamos a consultar con el equipo yo le puedo preguntar doctor, doctora a mí me gustaría saber más dónde usted me recomienda que busque porque por ejemplo un programa como este que va a estar transmitido también a través de las redes es un programa positivo que trae profesionales que ha buscado de antemano que sean profesionales que puedan hablar de eso así que no queremos quitar el acceso a eso queremos seguir empoderando pero tenemos que ayudar a nuestros pacientes a que sepan en dónde buscar cuáles son las fuentes confiables y yo creo que la mejor manera es invitando a nuestro equipo de salud o pidiéndole a la psicóloga o a la doctora que nos recomiende qué fuentes son positivas a la nutricionista en dónde yo puedo buscar más información esto me parece bien interesante y me gustaría buscar qué hago si tengo una pregunta de lo que he leído a dónde puedo escribir y así entonces ayudamos al paciente a tener el acceso a ese recurso pero a la misma vez hacerlo de una forma que sea para su total beneficio muchísimas gracias a ambas por acompañarnos en esta edición de la revista de medicina y salud pública justamente hoy cuando conversamos sobre el impacto del diagnóstico de una enfermedad renal y además se hizo referencia a lo importante que es la nutrición también para esa persona que ha sido diagnosticada con alguna enfermedad renal muchísimas gracias gracias conversamos en esta oportunidad con la doctora Nidia Capas ella es psicóloga clínica y directora del programa de psicología del cuidado primario de la Pons Health Science University y también con la licenciada Valerie Rivera Hiraldo dietista nutricionista yo los invito a todos ustedes a que sigan conectados con la revista de medicina y salud pública siga de cerca además las redes sociales búsquenos como arroba revista MSP en Instagram y revista de medicina y salud pública en Facebook fue un gusto haberlos acompañado en esta edición especial soy Giseth Arellano y será hasta una nueva oportunidad conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com